Te estoy consumiendo, es más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé, yo soy gente, tú piensas, el bebé va a caer, aunque quiera romper Te voy diciendo a ti que me hace más, y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer No estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí, no vas a aparecer Yo trato de aplicarte y tú no quieres entender Bebé, yo soy gente, tú piensas, el bebé va a caer, aunque quiera romper Te voy diciendo a ti que me hace más, y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí, no vas a aparecer Yo trato de aplicarte y tú no quieres entender Estoy adicto, no te dejes visto Mami, te rica cuando te debito Un usuario, yo te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto Ya me va a tremanecer, viendo las noches desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero ser loquísima aquella vez Ya me va a tremanecer, viendo las noches desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero ser loquísima aquella vez Bebé, yo soy gente, tú piensas, el bebé va a caer, aunque quiera romper